En el restaurante Cornerstone, lo esperamos todos los días. Estamos en Santa María, en la Plaza Stowell, y con gusto estamos para servirle y llevarle a su mesa nuestros platillos únicos que cocinamos al momento. Alambres, nuestros platillos orientales, como vegetales sazonados, mmm, una gran variedad de tacos, de hongos, ricas hamburguesas con papas fritas. Contamos con una gran variedad de salsas, desde comida con arroz hasta nuestro famoso guarache, Cornerstone, donde la comida tradicional se encuentra en un solo restaurante. Gracias por ver el video.